Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Reacciona YouKnow y en el día de hoy Andreina Bravo sigue subiendo contenido Red Hot, Red Hot On Fire Caliente, caliente, vamos a ver un poquito de los estados Que ella está publicando, aquí vamos a ver Espero que tengan un día excelente y estamos por acá en la tabla WQ102.1 Así que vamos a estar conectados con Matriarcado Matriarcado, Matriarcado, o sea, lo que me llama la atención de Andreina Es que ella es muy trabajadora, ella no para de subir contenido diariamente Ella está todos los días en boga, o sea, está en todas partes Está en los medios, está en las revistas, está en los periódicos, está en los diarios, está en los programas televisivos Ella está realmente trabajando duro por su meta, por sus sueños Lo que está subiendo Andreina diariamente realmente está funcionando muchísimo Ya les digo, realmente yo admiro mucho a Andreina, ustedes lo saben Yo le he estado siguiendo la pista y el contenido que ella sube realmente es muy interesante Yo ya hemos hablado muchas veces de las críticas, la cantidad de críticas que le hacen Yo creo que ella es una de las artistas que más critican Y eso yo no lo entiendo La verdad, porque yo he visto artistas por lo menos de Ecuador Hay muchos, hay muchísimas, también de otros países, pero de Ecuador hay muchísimas Y no he visto que critiquen tanto a una Gilda Banchon, o una Dayanara Peralta O incluso a una Mar Rendón, como critican tanto a Andreina Yo no lo entiendo Hay gente, hay personas, o tal vez hay algún movimiento Que quiere hacerle mucho daño a ella o a la carrera O como que siente que le está haciendo gron a la carrera de la otra persona Yo no quiero pensar así, pero creo que hay gente Y creo que le estoy dando al clavo con esto Creo que hay personas que están O grupos de personas o organizaciones Que están siendo afectadas por el brillo que tiene la carrera de Andreina Porque yo soy panameño Yo vengo de Panamá, o sea, estoy en Panamá Transmitiendo mi contenido diario Y yo no había visto Yo no había visto nunca Artistas ni siquiera de mi país Ni siquiera de mi país en Panamá Que los hayan atacado tanto La atacan por como baila Y ella baila bien Ella baila bien La atacan por como se ve Y ella físicamente Y de rostro, de cuerpo, de cara Es hermosa La atacan por como se viste Y ella tiene un excelente cuerpo Y cuál es la envidia O sea La atacan por como canta Que no canta Que hay mucho autotune Que no sé qué A ver Yo digo ¿Cuántos artes? Bad Bunny canta Bad Bunny canta Bad Bunny no canta nada Y así hay un montón De artistas Que ganan millones de dólares Y no cantan nada Y mucho menos bailan Bad Bunny no baila Entonces no entiendo Esto va por otro lado Esto tiene otra cosa En el caso de Andreina Y esto vamos a seguir ahondando Porque realmente yo quiero llegar al fondo De quienes están detrás de todo esto Vamos a ver Mira eso Oh Ah ¿Cómo que no baila? Ella baila Por lo que ella está haciendo Yo no he visto a Karol G bailar así No sé No sé Oye Para ser sincera Les cuento que a veces tengo unas ganas De qué? Pero después respiro Como cinco veces Votas en la otra Ahora hasta el sombrero le critican Que no se puede poner el sombrero ese Yo he visto Yo he visto a Tiago PZ acá Yo he visto a Trueno Yo he visto De hecho en el mundial Vimos que la selección de Gales Todos lo usan De un sombrerito así O sea Este sombrerito así Como lo está usando ella Es tendencia mundial No es de un artista exclusivo Y porque uno se lo pone Los demás no se lo pueden poner Yo no entiendo Hasta eso le critican A Andreina Dios Hasta eso Esto es De verdad La quieren volver loca La van volviendo loca Y recuerdo Que la vida es un boomer Y lo que das Recibes Y el karma se sabe Todas las direcciones Claro Tú sigas siendo lo correcto Tú sigas siendo lo correcto Y bueno nada Hace 25 minutos Pero que hermosa Que bonita Que belleza Lo que vemos aquí Es muy bonito Esto es una Andreina Bellísima En todo aspecto Una mujer Además es una mujer Y visto como mujeres Atacan Si hay alguien Si hay alguien Que ataca más duro Son las mujeres Horrible Las mujeres atacan Horrible a las mujeres O sea Su propio género Realmente Realmente Es muy peligroso Y ella tiene que cuidarse Porque hay mucha gente Que realmente Siento que le quieren Hacer un daño Hasta físico Ojo con eso Que alguien escuche Este video Que alguien vea Estas recomendaciones Porque realmente Hay gente muy mala En el medio Que le quiere hacer daño A Andreina Y yo te lo juro Yo en lo personal No lo entiendo Pero vamos a seguir Investigando Vamos a tratar De encontrar El fondo de las cosas Porque todo Como dice Andreina El karma vuelve Y todo en esta vida Se sabe Tarde que temprano Todo se sabe Muy bella Andreina Muy bonito Todo el contenido Que ella sube Yo la sigo Y yo tengo Proyectado En este año 2023 Conversar con ella En algún momento Espero tener la suerte Esa Y poder Tener una entrevista Para ella De parte De You Know Para todos Mis seguidores Y obviamente En especial Para los seguidores De ella Que me ven Que me ven En mi canal Y en mi contenido Yo De verdad Créanme Que lo voy a intentar Y voy a hacer Todo lo posible Porque eso se dé Y va a ser Va a ser Muy gratificante Porque voy a hacer Unas preguntas Realmente Al estilo You Know Yo no uso Yo no uso Nada establecido Soy muy espontáneo Con las preguntas Y realmente Si 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 Porque es mi estilo No me gusta Organizar preguntas Ni hacer nada Va a ser una cosa Que una cosa Va sacando la otra Y ahí nos vamos Conociendo una entrevista Que sin duda Va a ser Muy buena Y Yo sé que en el año 2023 Tendré la suerte De poder entrevistar A la hermosa Andreina Bravo Así que nada Muy pendiente con eso Deseenme suerte Esperemos que funcione todo Y que todo se dé Tanto para la carrera de ella Como para el canal You Know Que gracias también a ustedes A todo el apoyo que me dan Así que nada Espero que les haya gustado El video Si es así Al like No olvides suscribirte Activar la campanita Y nos vemos Hasta el próximo video Aquí en tu canal You Know You Know Prat